Pídele al viento firmeza y al río que vuelva atrás No me pidas que me quede si toda mi vida contigo se va No me pidas que me quede si toda mi vida contigo se va Llora en la tarde el lucero y en el silencio sin fin Por los profundos ausales desangra llorando su canto el Crespín Por los profundos ausales desangra llorando su canto el Crespín Yo te pido que nunca me tengas piedad, envenename de amor Dame a beber de tus ojos los tragos de sombra de tu corazón Dame a beber de tus ojos los tragos de sombra de tu corazón Segundita mi alma Cuando me voy de tu lado crece en la ausencia el amor Y en la distancia comprendo, no tiene sentido la vida sin vos Y en la distancia comprendo, no tiene sentido la vida sin vos Y si me miro en tus ojos, siento en el alba crecer Una frescura de trébol que moja el rocío del amanecer Una frescura de trébol que moja el rocío del amanecer Yo te pido que nunca me tengas piedad, envenename de amor Dame a beber de tus ojos los tragos de sombra de tu corazón Dame a beber de tus ojos los tragos de sombra de tu corazón Dame a beber de tus ojos los tragos de sombra de tu corazón Dame a beber de tus ojos los tragos de sombra de tu corazón Dame a beber de tus ojos los tragos de sombra de tu corazón Dame a beber de tus ojos los tragos de sombra de tu corazón Dame a beber de tus ojos los tragos de sombra de tu corazón Dame a beber de tus ojos los tragos de sombra de tu corazón Dame a beber de tus ojos los tragos de sombra de tu corazón Gracias.